Bueno, pues este tú ya sabes que vendemos como siempre en el cine, así es que el Chus es el rey de la fiesta este año. ¿Está siendo el Big Bang más demandado? Sí, en realidad sí. Claro, es que llevamos un tiempo ya que no teníamos así nada como muy significativo y entonces pues la verdad es que sí que nos ha venido bien este personaje. ¿Y tanto para adultos como para niños o cómo se divide? No, tanto para adultos como para niños, la verdad que sí. Hay veces que son cosas que dan más miedo que esto y entonces indudablemente es más para adultos, pero este año no. ¿Y cuál sería el top three? ¿Las tres posiciones más demandadas? Bueno, sabes que siempre tenemos, por ejemplo, el Joker es un clásico de siempre, los fantasmas, las películas de terror que siempre son las que van marcando la pauta, ¿no? O sea que los que se han convertido en clásicos son los que ya son de todos los años y luego tenemos pues el último de turno. ¿Qué prestativa de venta tiene este año? Pero bueno, las previsiones, ¿se ve la gente con ganas? Sí, porque Halloween es una fiesta que vino para quedarse y está perfectamente ya constituida y entonces la gente sabe que llega y le gusta. ¿Pero las ventas, como siempre, hasta el último momento? Hasta el último momento nunca sabemos cómo va a salir. No, digo, pero que la gente sobre todo venga a última hora. Sí, y viene siempre a última hora, el último día de más. Pero fíjate lo curioso es que muchas veces vienen antes, ven los catálogos, ven lo que hay, lo que vamos a tener. Bueno, pues sí, ya lo tengo visto, volveré y efectivamente vuelven, pero muchas veces vuelven cuando ya es tarde. Porque además esta campaña, como es muy corta, no da tiempo a hacer reposiciones. Es decir, lo que hay, hay y cuando se acaba, se acabó, porque no tenemos tiempo de volver a traerlo.